Analizando fortalezas, oportunidades y necesidades, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia ofrece diferentes servicios para la reactivación de los empresarios. Esta es información comercial. Aunque los servicios de reactivación están dirigidos a empresas de todos los tamaños, la Cámara de Comercio busca enfatizar sus esfuerzos en las micro, pequeñas y medianas empresas. Con énfasis en acceso a oportunidades para comercializar sus productos y hacer negocios, el acceso a la financiación, a la capacitación, a la creación de empresas y a la solución de conflictos. Adicional a estos servicios, la Cámara de Comercio funciona como una agencia de desarrollo que trabaja con 357 aliados del sector público y privado, con los que ofrece diferentes programas como IPIMES. IPIMES me ayudó demasiado en la estructuración y en la forma de vender más productos. Es un gran canal, fue una gran oportunidad para nosotros como emprendedores también, en la cual podemos generar un tema de economía circular. Entre sus servicios, la Cámara de Comercio ofrece plataformas para que las 130.005 empresas registradas en esta entidad puedan realizar de forma virtual los trámites relacionados con el registro mercantil. Gracias. Gracias.